Las especies exóticas invasoras son plantas, animales, hongos y microorganismos que las personas llevan más allá de sus límites naturales de distribución y que luego de establecerse invaden el nuevo ambiente. Presentes en todo el territorio argentino, amenazan la biodiversidad, producen pérdidas multimillonarias y pueden afectar la salud pública. En algunos casos, su impacto altera el funcionamiento de los ecosistemas por completo. Los ingenieros de ecosistemas son especies que por su biología tienen la capacidad de cambiar el funcionamiento del ambiente, modificando y creando hábitats. En su lugar de origen, están contenidas por sus enemigos naturales y son una especie más. Pero imaginen qué ocurre cuando una de estas especies es llevada a un ambiente nuevo, sin competidores ni predadores. Esto es lo que sucede con el castor canadiense, un ingeniero de ecosistemas introducido en la Patagonia. Ya están en libertad. En 1946, y a instancias del gobierno nacional, la Armada Argentina introdujo 20 castores canadienses en la isla de Tierra del Fuego para ofrecer un recurso peletero. Por entonces, se desconocía su impacto. Los castores interrumpen ríos y arroyos, con diques que elevan el nivel del agua para construir madrigueras seguras. Allí, el bosque muere por inundación y porque lo derriban para alimentarse o conseguir materiales. En Canadá, los árboles rebrotan luego del corte, pero las especies fueguinas no tienen esa capacidad y mueren. Los gobiernos de la época querían que el país se convirtiera del granjero del mundo a un país industrializado. Y parte de esa iniciativa fue traer especies de valor económico. Y lo que el castor encontró fue un hábitat ideal, que tenía mucha comida y pocos depredadores. Entonces, para una especie introducida, esas son las condiciones óptimas para provocar una invasión. En medio siglo, aquellos 20 castores se transformaron en 100.000 y no tuvieron obstáculos en Tierra del Fuego. Hoy, ocupan todas las cuencas de la isla y su impacto se extiende por 30.000 hectáreas. Desde que se fueron los glaciares y la isla fue recolonizada por los árboles, el castor constituye el mayor cambio de ese bosque en los últimos 10.000 años y es equivalente a lo que se ha cosechado para leña y madera por parte de los humanos. Los castores generan pérdidas en las actividades productivas, en la provisión de servicios ecosistémicos y en el valor inmobiliario por más de 65 millones de dólares al año. El proyecto que elabora la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras estableció 8 áreas piloto en Tierra del Fuego para probar la viabilidad de restaurar los ambientes afectados por los castores y adquirir experiencia para ampliar el esfuerzo a toda la área invadida. La filosofía detrás de este proyecto es saber si la erradicación es posible en una escala pequeña. Hasta el momento se viene logrando, porque en los sitios pilotos que ya se han finalizado, se pudo decir que no quedaban castores. Los restauradores del proyecto se movilizan de distintas maneras según las dificultades para acceder a los sitios alejados de la cuenca. Una de las claves del proceso es que la experiencia se usa para ajustar detalles y mejorar las estrategias. Nosotros tratamos de que queden capacidades en el Estado para poder continuar con este proyecto a lo largo del tiempo. Y lo otro que me parece también muy rescatable es que muchos de los aprendizajes que obtenemos del castor pueden ser extrapolables a otras especies exóticas invasoras. Lo que un ingeniero de ecosistemas como el castor hace en Canadá es parte de la dinámica de la naturaleza y muchas especies dependen de su actividad. En Tierra del Fuego, altera los ríos y destruye los bosques, restando hábitat para las especies nativas del bosque fueguino. La erradicación de los castores es posible y la experiencia generada por este proyecto será decisiva para encontrar una solución a largo plazo para el problema del castor en esta tierra. Gracias por ver el video.